Antes no se ha cometido ningún tipo de injusticia si se le quiere llamar así Fin de las dudas La WBC explica por qué no ha ordenado todavía Canelo Álvarez contra David Benavides en las 168 libras Sí, imperdible mis amigos Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV Bienvenidos a esta subsección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos Y es que, ay, ay, ay amigos míos El día de hoy no sé si les traigo el video más polémico del mes o el más polémico del año ¿Y por qué? Porque un Mauricio Sulaiman harto de las críticas Harto también de las preguntas Harto también de toda la polémica Y de la insistencia de muchos fanáticos, muchos expertos Pero más de Juan Manuel el Dinamita Márquez del por qué No ha ordenado de manera oficial y le ha puesto fecha a la pelea Canelo Benavides En las 168, ojo, pues ya explicó el por qué no se ha dado esta pelea Sí, y por qué digo y menciona a Juan Manuel el Dinamita Márquez Porque sí, lo hizo en esta polémica entrevista que ambos protagonizaron en ProVox TV Donde un Mauricio Sulaiman, como les digo, harto ya Explicó por qué no se ha dado Canelo contra Benavides Y, ojo, remarcó que no se ha cometido ninguna injusticia en el proceso Para que se dé esta pelea Y sí, don Mauricio Sulaiman dijo Que Canelo Álvarez y David Benavides es una pelea Que todavía no llega Porque se sigue un proceso Y no se ha terminado el tiempo ¿Qué opinan mis amigos? ¿Cómo ven? Y esto, aunque David Benavides Supuestamente lleva casi dos años Siendo el rival mandatorio Pero, si quieres salir tú de las dudas ya Y entender el por qué En la cabeza de don Mauricio Sulaiman Esta pelea todavía no se tiene Y no se debe de hacer Porque no se cumple todavía el tiempo Que marca el proceso y el reglamento Pues mi amigo, quédate en el video Porque te voy a poner exactamente aquí a un lado Las declaraciones de don Mauricio Sulaiman Explicando esta polémica Y después te voy a dar mi opinión al respecto Ahora bien, vámonos directo al grano Y esto fue lo que dijo don Mauricio Sulaiman Sobre el por qué No se ha dado Canelo contra Benavides En las 168 libras Miren, les explico rápido Dijo don Mauricio Sulaiman Si se me pasa algo, me dicen Canelo Álvarez gana el título Cuando David Benavides lo pierde En la báscula, en la pandemia Entonces el Canelo gana Y después de ahí Se va en una jornada Aceptada por nosotros Y todos los organismos En una cruzada Para unificar los demás cinturones De la división En la 168 Bueno, hasta ahí En ese entonces Pues Benavides regresa al boxeo Y regresa a las 168 libras Porque recuerden No dio el peso Y Benavides lo hace Dice Sulaiman Entendiendo que el Canelo Álvarez Había sido aceptado Por los organismos Para unificar completamente La división Y aquí aclaro Don Mauricio Sulaiman Lo que da a entender Es que mientras el Canelo Álvarez Haya sido avalado Y haya sido también Respaldado por él Y los organismos Para unificar Completamente la categoría Pues no iba a haber peleas Mandatorias Hasta que Canelo Cumpliera el objetivo Ahora bien Continuó Sulaiman Bueno, Benavides regresa Se hace un título interino Lo gana Benavides Lo defiende en marzo De este mismo año En la pelea que nombramos Eliminatoria final Contra Keylock Plan Dice Don Mauricio Sulaiman Y continúa Bueno, entonces Cuando eres el retador oficial Y si no lo sabían Ahí les va Es un año El que se te da Para que se cumpla Esa O se te dé Esa oportunidad Entonces Todavía No estamos en marzo No se ha llegado La fecha final Para que David Benavides Obtenga la pelea Y entonces Recalca Don Mauricio Sulaiman No se ha cometido Ningún tipo De injusticia Si se le quiere Llamar así Benavides Es quien decide Después hacer otra pelea La que hizo Hace unas semanas Contra Demetrius Andrade Y entonces Pues Benavides Se ratifica Como rival mandatorio La gana Espectacularmente Y demuestra ahí Que tiene los méritos Para pelear Contra el Canelo Declaraciones De Don Mauricio Sulaiman Que son una explicación Del por qué No se ha dado Canelo Álvarez Contra David Benavides Mis amigos Pero Pues si ustedes No entendieron Los tecnicismos O no entendieron Las palabras De Don Mauricio Aquí se los explico Rápido yo Lo que está diciendo Sulaiman Es que Como todos sabemos Benavides Era campeón En la 168 Antes de la llegada Del Canelo Y que creen Que pasó Pues perdió Los títulos En la báscula Por no dar el peso Y fue cuando Se rankeó En la 175 Y en ese momento Que pierde Los títulos Y durante todo Ese tiempo Canelo llega Gana el campeonato Mundial Por la WBC Y ojo Mete un permiso O una carta Se puede decir Para unificar Completamente La división Y no recibir Mandatorias Y los organismos Aceptan Y entonces Luego de que Benavides Ganara el título Contra Lemieux Pues si No podía exigir Una pelea Contra el Canelo Álvarez Hasta que Lograra este Objetivo Porque como les digo O más bien Dijo Sulaiman Pues el Canelo Álvarez Había sido avalado Por los cuatro Organismos Entonces Se nombra Eliminatoria Final Por fin La pelea Benavides Contra Keilo Plan Quien de ahí Iba a salir El rival Ahora si Oficial Y mandatorio Del Canelo Y como todos Sabemos Pues gana David Benavides Pero Según Sulaiman Se le tiene que dar Un año Para que Llegue la oportunidad Al retador Mandatorio Y oficial Y todavía No llega Porque todavía No estamos A marzo Del 2024 Amigos míos Entonces Según los lineamentos Según el reglamento Y según las normas De la No se ha cometido Ninguna Injusticia Y tampoco Está evitando La pelea Canelo Álvarez Contra David Benavides Y simplemente Pues por eso No se ha dado Como ven Amigos míos Que opinan Al respecto Ahora que Ya está Bien Bien Explicado Y para Finalizar El video Yo les voy A dar Mi opinión Así rápido Al respecto Pues si Yo en muchas Ocasiones Les he dicho Que si la pelea Canelo Benavides No se ha dado Y no se dio Hace un par de años Fue principalmente Por la culpa De Benavides ¿Por qué? Porque perdió Su título En la báscula Porque cuando Canelo llega A las 168 libras Y busca unificar Totalmente La división De tener el título Benavides Créanme Iba a obtener La pelea Contra el Canelo Álvarez Pero no lo tiene Entonces Canelo lo toma Y empieza a unificar Títulos Y al no tener Un título David Benavides Pues Canelo Álvarez Ni lo voltea a ver En el 2021 Que es cuando Está tratando De unificar Completamente La división Porque si Benavides Hubiera tenido Un título Créanme Hubiera obtenido La pelea Como Carlum Smith Billy Joe Sanders Y Caleb Planck Quienes todos Estaban invictos Y a ninguno Le sacó la vuelta Al Canelo Esa es la principal Razón Por la que hace Un par de años No se dio La pelea Ahora bien La pelea Todavía no se ha Ordenado Porque no se ha Cumplido El año Que supuestamente Tiene que pasar Para que un retador Mandatorio U oficial Pues si Tome cartas En el asunto Y pueda reclamar El por qué No le dan La pelea Y por eso Pues no No se ha cometido Ninguna injusticia Según Don Mauricio Sulaiman Y yo les voy a decir Una cosa Nada más Si Benavides Sabía todo esto Cuando llegó A la 168 Y como dicen Por ahí Le dijeron La verdad Oye Vamos a hacer Un título Interino Pero Canelo Es el campeón Quiere unificar Completamente La división Te vas a tener Que esperar Para pelear Contra él Y Benavides Dijo que sí Pues tiene que esperar Amigos míos ¿Por qué? Porque el primer error De él Fue no dar el peso Porque si él No hubiera fallado En la báscula Créanme La pelea Se hubiera dado Hace mucho tiempo En fin Lo que sí es un hecho Que cuando llegue marzo La WBC Va a tener que ordenar De manera rápida Y definitiva Ya la pelea Canelo Álvarez Contra Benavides Y ojo No estoy diciendo O no estoy defendiendo Más bien A la WBC Ni a don Mauricio Sulaiman Simplemente Les estoy dando Los hechos Y les estoy dando Mi opinión Porque yo soy Uno de los que creen Que Canelo Álvarez Contra Benavides Se tiene que dar Sí o sí En el 2024 Y ahí Ya va a tener El año Como retador oficial David Benavides De manera Vaya Dentro del reglamento Según la WBC Y se va a tener Que dar la pelea Pero mientras tanto Esta es la explicación Que don Mauricio Sulaiman Da Del por qué No se ha dado Del por qué No ha ordenado La pelea Canelo Álvarez Contra David Benavides En la 168 Y yo les pregunto Nada más Qué opinan Al respecto Vaya Sí que es muy polémico Todo esto Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!